¡Bum! ¡Trap! ¡Bum! 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 ¡Trap! ¡Trap! Llega legality. Hoy suena por allá. Mira suena por aquí. ¡Bum! ¡Trap! ¡Trap! Llega legality. Lo bailan por allá y lo bailan por aquí. ¡Bum! ¡Trap! ¡Trap! Le gale gali. Hoy suena por allá. Mira suena por aquí. Así que ¡Bum! ¡Trap! ¡Trap! Llega legality. Lo bailan por allá y lo bailan por aquí. Así que baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Y pegaito, y pegaito. Mira mami dale para abajo suavesito y rega pedaito y pegaito. Un movimiento sexy para mí Y dicen Oye suena por allá Mira suena por aquí Oye suena por allá Lo bailan por allá Y lo bailan por aquí Oye suena por allá Mira suena por aquí Oye suena por allá Oye suena por allá Y lo bailan por aquí Para la morena Que lleva candela en la pena Para todas las gringas Que lo gocen afuera Para todas las chinas Que lo menen sin pena Para todas mis indias de piel canela Morena, que lleva candela en las venas Para todas las gringas que lo gocen afuera Para todas las chinas que lo menen sin pena Para todas mis indias de piel canela Pum, tra, tra, legal, legal Hoy suena por allá, mira suena por aquí Así que pum, tra, tra, legal, legal Lo bailas por allá y lo bailas por aquí Pum, tra, tra, legal, legal Hoy suena por allá, mira suena por aquí Así que pum, tra, tra, legal, legal Lo valen por allá y lo valen por aquí ¡Gracias!